¡Suscríbete! Tratas de aparentar a alguien que no eres Se esfumará la magia igual que van a ilusión Ateve de enfrentar salvaje y plenamente El milagro de vivir Romance te puedo dar Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Vibrando en mi pecho está Vigorosamente el amor cae en mi para ti Entre miles caminar maravilloso será Lo sé bien, será un día hermoso y pronto llegará La emoción, anhelo vivir y sentir la felicidad Puedo ver que el mundo vibra alrededor de mí Debes gritar con gran pasión todo lo que piensas Y tus deseos van a lograr el cielo alcanzar Intenta ser hermoso, sensual y clamoroso Toma tu oportunidad Romance te puedo dar Romance te puedo dar Solitario corazón lleno de amor te doy Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar Y dando en mi pecho está Vigorosamente el amor cae en mi para ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti Romance te puedo dar Romance te puedo dar Vibrando en mi pecho está Vigorosamente el amor cae en mi para ti